Dímelo Cano No te despistas, acaban tres barrotes La vida no es fácil, no quiere ser pobre Le gusta el dinero como a cualquier hombre Y aunque le digan que no Siempre acaba metido en problemas Y cuanto más dinero ganas Aún más ganas lo que le llenan Y en la que le cumplir condena A su familia le da pena Estallar dinero a casa pa' que no faltara la cena Ella no quiere ser pobre Con su sudor se gana el nombre Siempre rezando a las de arriba Para sacar horas del cobre Todos saben quién eres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres Dime tú qué prefieres Si todo se te acaba cuando tú te mueres Todos saben quién eres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres Dime tú qué prefieres Si todo se te acaba cuando tú te mueres Dime tú qué prefieres Libertad o la prisión Música en el callejón Desarrollar ese don A morirte en un palo que sea de un millón Dinero maldito Que no quiero volver Pero a veces repito Un pie en la tarima El otro no lo quito De lo mal que en la vida me he visto Tanto que he sufrido Todo lo que he pasado Todo lo que he vivido Pero a mi Dios me ha ayudado Tanto que he sufrido Él ya no quiere ser pobre Con sus ojos se gana el nombre Siempre rezándolas de arriba Para sacar oro del cobre Y todos saben quién eres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres Dime tú qué prefieres Si todo se te acaba cuando tú te mueres Todos saben quién eres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres Dime tú qué prefieres Si todo eso se acaba cuando tú te mueres Todos saben quién eres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres Dime tú qué prefieres Si todo se te acaba cuando tú te mueres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres Te gusta el dinero, la fama y las mujeres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.